Esta es la recuperación de lo que se llama la Reserva de Kurz, que era un lugar que casi todas las medianeras, hacía 50 años, se habían corrido hacia el límite de la calle y nosotros pudimos recuperarlo como parque, tal cual está en el catastro. Y bueno, lleva la presencia esta parte de la Reserva que es contra la intersección de la avenida Mitre y acá estamos en el Bajo de San Isidro, obviamente, y la calle España. Y entonces toma el nombre, obviamente, de Malvinas, que es lo que nos une a todos, así que es muy, muy importante.